Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y aquí estamos, una vez más, en pina intentando entrar en la cueva de las arboledas remotas. Aquí me dijiste, Lucas, que tenía que meter, míralo, sí, sí, un eléctrico, supongo que te referías a un blicker, muchas gracias por tu comentario, Lucas, ciertamente... A ver, yo creo que habría acabado llegando, pero como soy así, igual habría llegado a los tres episodios aquí intentando ver por qué cojones no conseguía entrar y ahora lo veo. Entonces, claro, necesito que el blicker se quede aquí. La pregunta es, ¿de dónde saco yo un blicker a estas alturas? O sea, ¿aquí de dónde saco yo un blicker? Vamos a verlo. Creo que puedo usar el cachivache este y debería decírmelo, debería decirme qué es lo que hay a cierta altura. Esto no sé qué es. Oye Y yo, ahora, coño. Oh, ¿no puedo quitarlo? Hostia puta, tío. No lo entiendo. Ahora no... No me los deja quitar. La madre que me parió. Que me los quiero quitar de encima. No sé qué son estas mierdas. Y como no sé qué son, igual son nidos de blickers. Ah, parece como nidos de animales. Vete a saber si yo aquí ahora... Buah, es que la he liado pardísima. ¿Habéis visto? La he liado pardísima con la mierda esta. Una vaina muy loca. Pues claro, está esto... Joder, es que... Ahora, uno menos. Y aquí hay como... Oh... Dios, lo he conseguido. Perdonad, gente, perdonad. Sinceramente... Vale, creo que ahora sí... Me está diciendo que tengo que ir a ese árbol... Pero no es en ese árbol. Vale. Entiendo yo... Que esto lo puedo dejar aquí sin problemas. Vamos a ver... Vamos a ver si consigo... Ahí un blicker o... ¿O qué cojones es esto? Ah, ¿eso era grafito de llave? No me jodas. ¿Era grafito de llave? Sí. Pero a mí me sonaba que era como un... Nido, ¿no? De pajarraco. Anyway. Vamos a ver. Igual este nido estaba vacío... Pero hay otros que no lo están. Más grafito de llave. Pues a mí esto no me gusta. Yo quiero blickers. Quiero blickers. Y si no me los dais... Me cabreo. Nada, vamos a ir para allá. Va a ser también... Va a ser lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno... Así de paso voy a echarle un vistazo. ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo blickers! ¡Ojo blickers! ¡Ojo blickers! Vente, vente. Vente conmigo. No sé por dónde te voy a llevar... Pero tú te vienes conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto se supone que por aquí podemos ir, ¿no? ¿Tú puedes llegar? ¿Eh? ¿No puedes llegar desde aquí? Maldito cabrón. ¿Y a todo esto? ¿Por qué estaba... Perdonad, eh? ¿Qué haces tú aquí? Cago en la madre que me parió. ¿Me sigue, no? Sí, 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 sí. ¡Vamos, blicker! ¡Vamos, blicker, que tú puedes! Ven, 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 ven con papi, ven. A ver, tú para empezar... Te dejo aquí. ¡Joder, qué susto me ha dado! ¿Quién venir? Aquí. Eh... ¿Alt? ¿Alt? Ah, eso parece que ya se queda encendido ya de por sí. Vale. Pues mejor... Es que yo pensaba, digo, hostia, ¿cómo hago para que... ¿Cómo se hacía para que el animal decirle que se quede ahí quieto, no? ¡Eh! Ah. He encontrado un buggy en el juego. Se ha duplicado aquí el... El cachivache. Vamos a darle. Vamos a probar. ¡Oh, yeah! Muchas gracias, Lucas, por tu comentario. Joder, así da gusto. Así da gusto. ¡All right! Vamos para adentro. ¿Me seguirá el... El blicker? Este lugar nota un olor como a... ¿Piñota? Estoy perdiendo la chaveta. Es una cueva. Ojo. Ojo, ¿esto qué es? A ver. ¡Uh! ¿Y si salto? ¡Oh! ¿Y si corro y salto? ¡Uh! Vale. ¡Ey! ¡Que soy de los tuyos! Bueno, vale. Pues nada, no puedo pasar por ahí. Pero aquí sí que puedo hacer mierdas. Vale. ¿Y esto qué es? Ah. Amigo. Vale. Y esto que nunca he entendido para qué sirve, pero está bien. Lo de encender los... Creo que aquí vamos a necesitar... ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, amigo? Explora el viejo hogar. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! Ese buggy. Amigo, mira, pero si esto es un viejo hogar. ¿Qué es esto? Interactúa. Desde este lugar debió organizar todo el tirano humano. Cerraron la entrada con las extracciones y ahí trabajaron desde aquí. Tengo que rectificar los errores del pasado cuanto antes. Pues para rectificarlos... Los estás repitiendo mucho, ¿eh, chaval? Ja, ja. Vale. Eh... ¿Una casa? Estas casas se parecen tanto a las nuestras. Debe ser que los humanos provienen originalmente de aquí. ¿Y esto qué? ¡Uh! Escudo de pollas. Vegalito. Hacha. Definitivamente aquí hay artesanía avanzada. Este lugar va a ser perfecto. Con suerte los tamas mantendrán su parte del trato. Y también Ilma e Yam encontrarán el valor que necesitan. Vale, vale. Sí, sí. Tú lo que tú quieras. Pero a mí dame mierdas de estas. Dame todo esto. Vegalito. Cojonudo. ¿Qué es lo que he cogido? Realmente he cogido cosas que me pueden servir. Esto no. Esto es desequipar. ¡Ojo! Escudo de cornamenta. No tiene pinta de que... Creo que he cogido la idea, ¿verdad? Sí. Hacha de viagalito. Idea. Ojito al dato. Escudo de viagalito. Flecha explosiva. Botas de cazador. No me puedo fabricar nada, tío. No tengo ni la babalica esta de los cojones. Vale. Pero esto sí me lo puedo fabricar, ¿eh? Un barril explosivo. Eso sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Qué tengo que hacer? Explorar. Ah, espera al jefe. ¿Y dónde lo espero? Vale, lo espero ahí. Pues vale. Me ha parecido todo muy bonito, muy... ¡Ey! ¡Este orbe! ¡Tú! Uy, va. No, no era esto. ¡Eh! Eso. Eso es un orbe. Voy a intentar cogerlo antes de ir a la... A la reunión. Vaya. No se puede utilizar. ¿Por qué me dice que no se puede...? Ah, no la he recogido, claro, dentro de la cueva. Oh. Pues mira. Ha sido más fácil de lo que parecía. ¡Me falta un orbe, gente! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, no! Vale. Vale. Ahora sí. Ya no hay más mierdas, ¿no? O sea, ya me he llevado un orbe... Yo creo que... Hombre. ¿Alguna mierdecilla de tesoro habrá? Seguro. Segurísimo, ¿eh? Tiene que haber más tesoros por aquí. ¿No? ¿No? ¿No hay más tesoros? Esto parece un túnel que va a ninguna parte. Vale. ¿Dónde estoy a todo esto? Estoy en algún lugar de aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues... Pues cojonudo. Vale. Voy a ir pasando de todo esto y me voy a centrar en ir a... Pues a dónde tengo que ir, joder. A la reunión. Entonces. Vale. A ver qué nos cuentan. ¿Qué nos cuenta esta gentuza? Ahí se queda. Hostia. Así que... Hablemos de la dominación mundial. Jojo. Joder. El croco este... Tiene buena pinta. No es... No es lo que pretendo. Solo quiero que los humanos puedan transitar con seguridad. Uf. Los tambas me han pagado para que te escuche. Pero estoy perdiendo el interés rápidamente. Podéis quedaros con los acantilados inestables. Jojo. Y tendréis mi apoyo en todos vuestros proyectos futuros. Y compartiré nuestras tecnologías con vosotros. Hum. Bueno. El destino nos ha traído hasta aquí. Que me ayudes a ganar territorios debería bastar. Ah. ¿Ganar territorios? Por supuesto. Es lo único que hacemos. Tendrás que asegurarte de que controlemos la aldea más cercana a esta cueva. Ojo. Después mi gente os garantizará un paso seguro. Pero nos asaltarán durante... Duramente mientras lo hacemos. Así que tienes que asegurarte de arrimar el hombro con el problema. Y ya que estamos, que lo haga todo humano también. De acuerdo. Lo haremos. Gracias. Toma. Usa esto cuando lo necesites. Hostia. Yo hubiera preferido... No sé si los zorridos que fueran mis... Vale. Nuevo concepto en la isla. La siguiente lección es importante para el resto de tu aventura. Escoge con cuidado antes de comprometerte con ninguna especie. Piensa sobre sus puntos fuertes y sus debilidades. Nueva misión. Ayuda a la especie que escojas a asumir el control del refugio pantanoso y habla con su nuevo líder. All right. Vale. Vale, 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 vale. Eh, pero ¿por qué me dice que tengo que ir hasta ahí? Lo pruebo, a ver. Uy, pues no me he hecho daño. Y si salto por aquí, ¿qué? Uy. ¿A dónde me está enviando? Ah, me está enviando a tomar por culo. Claro, hasta aquí, hasta el refugio pantanoso, croco. Refugio pantanoso, detrito. Los detritos... Tampoco me caen mal. Son unos lagartos así un poco viscosos. Pero bueno. Detritos, joder. Casi todo es detrito, ¿eh? ¿Por qué casi todo es detrito? Son los únicos a los que no me puteado demasiado, ¿verdad? Tiene pinta. Voy a quitar... Ponerte aquí y quitarte de aquí. All right. Me tengo que ir. Sí, 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 sí. Me voy a ir pitando. Vale. Ahí. Mierda. No. No. Pues adiós. Era de esperar, ¿eh? Yo no sabía... Es decir, lo he probado, digo, voy a ver qué mierdas, pero no. Vale, estamos en la cueva. ¿Dónde está mi cachivache? Que me lo quiero llevar. Me quiero llevar mi cachivache. No, en serio, ¿dónde estaba? Estaba por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está mi cachivache? No se puede utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no lo puedo utilizar más? Me niego. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Si además yo lo he dejado. ¡Ay, payo! Yo lo he dejado por... ¡Eh! Ojo, ¿eh? Vale, pero... No, en serio, ¿dónde está el cacharro este? Que es mi cacharro. Y además, si es que debería verse... Debería verse el globo. ¿Por qué no está el globo? No, en serio. ¿Por qué no se ve el globo? Bueno, pues nada. Mi gozo en un pozo. Igual lo he bugueado, ¿eh? Ahora... Vamos. ¡Al lío! ¡Ostia! ¡Mierda! ¡Ostia! Venga. Ya está. Tranquilete. Mucho jajajiji, pero yo de comida no es que vaya muy bien, ¿eh? Oye. Botón izquierdo, botón derecho, no me lo deja. ¿Por qué no me lo deja? Buah, eh. Yo creo que se ha bugueado el juego. ¿Os acordáis un día de estos que se me quedó medio bugueado y no hubo manera ya de... De hacer nada? Pues yo creo que es eso, ¿eh? No puede ser que esto no me lo deje comer. ¿Sabéis? Si yo hago... No, dejar objeto no. No, 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 no. Que no me lo deja. ¡No! ¿Para qué le doy a salir yo? ¿Qué? ¿Seis gilipollas? Sí. ¿Seis gilipollas? ¿Le he dado a salir? ¿Y ahora qué? Hostia puta. Estoy de viernes, gente, y... ¡Vamos! ¡Vamos con el viernes! ¡Vamos con el viernes! ¡Venga, va! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué bonita pantalla, eh! Está en negro. ¡Qué hijo de puta soy! La madre que me parió. ¡Qué hijo de puta más tonto que soy! Yo es que un poco más tonto y no nazco, ya lo sabéis. Vale. Ahora, continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver. Porque soy idiota. Le doy a continuar. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Es que soy idiota, eh. Te lo juro. ¿Qué subnormal es más grande? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¡Ay, ay, ay! Si es que hasta me entra hasta sueñito. La isla te va mal. Está salpicado de pequeños rompecabezas opcionales que te proporcionarán una agradable recompensa al completarlos. Hombre, tanto como agradable... Eh, no, no, no. Ayudo a la especie... Ah, vale, vale. ¡Uf! ¡Uf! Ah, mira, ¿ves? No he utilizado. Y ya lo tengo. ¡Uf! Vale. Bueno, pues solo tengo que... Volver a irme caminando por ahí. Al final se ha arreglado el bug. No sé, era un bug. Era un bug que tenía. Y estoy seguro que si ahora va así... Sí, 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 ¿ves? Ya me hace el ruidito de... Ahí. Me lo coloca... Es que no me hacía caso. Os lo juro, eh. Que cuando se buguea el juego este... Es un bug muy raro. Voy a ponerme esto porque... Siendo previsor... Es posible que haya más... Un blicker, míralo. ¿Solo una puta antena de blicker me das? ¡Maldito bastardo! ¿Y ahora qué? ¿Me sigue el blicker? Sí. Sí, sí, sí. Sí que me sigue. Es un tío muy majo. Así de a gusto. Que igual podría haber ganado más... Si hubiera... Cogido... Un alpafante. Pues seguramente. Pero... Pero bueno. Pues igual los escojo a ellos. ¿O qué? No lo sé. Mira que sois guapos. Mira este. Este tío es guapo. Bueno, el blicker también... De unido. Déjalos correr, eh. Anda, voy a hablar con este. Tú. Tú debes de ser el instigador de todo esto. Me han enviado aquí para tomar esta aldea. Me alegro de que haya funcionado. Nos atacarán pronto. Creo que hay algunas cosas que podemos preparar. ¿Cómo qué? Imaginaba que a estas alturas ya lo sabrías. Pero podrías... Ayudarnos a mejorar la aldea y las armaduras. Oh, no. Crear una armadura fantástica para ti. Domesticar a un blicker para que te ayude. Eso ya lo he hecho. Ayudarnos a ganar aún más territorios. Cuando estés preparado, enciende la señal. Vale. Enciende la luz de la torre al sur de las arboledas húmedas. Al máximo nivel. Ojo, eh. Ojito, eh. Yo no sé si este es el mejor pueblo como para hacerlo crecer. O sí. Son tíos muy chungos estos, eh. Son tíos muy, muy chungos. En fin. Bueno, gente. Yo lo voy a dejar por aquí por hoy. Ya sé que es un vídeo cortito. Pero es que me apetece jugar a otras cosas. Y ahora mismo, para estar jugando sin ganas. Y teniendo que... Esto tiene pinta de que va a ser una larga, larga, larga misión. Así que la quiero hacer con calma, tranquilidad y sosiego. Joder, que eso... Nos pasaremos este juego, eh. Tranquilos. Yo no sé cuánto le debe quedar al juego. Pero nos lo pasaremos. Así que... Un abrazo a todas y a todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os hayáis divertido. Que eso es lo que importa. Y de nuevo, muchas gracias, Lucas. Me has desbloqueado la... Vamos, el inicio. Yo ahí me podría haber quedado... Horas. Tranquilamente. Sí, sí. Horas. Ahí haciendo gilipollas, tal. Que luego hago el gilipollas, eh. Pero una cosa es hacer el gilipollas estando estancado. Y otra haciendo el gilipollas sin estar estancado. Pues este ha sido el segundo caso. Así que nada. Lo dicho. Un abrazo a todas y a todas. Bye, bye.